¡Suscríbete al canal! Y vivo como quiero Hacemos lo que sea pa' tener dinero En medio de tu cega te hago un agujero Yo soy el mejor aunque no sea el primero Yo vivo mi vida y vivo como quiero Hacemos lo que sea pa' tener dinero En medio de tu cega te hago un agujero Yo soy el mejor aunque no sea el primero Tengo más de medio género en contra Y si quieren que se junte la otra mitad Tengo hijos perras que hablan mierda de mí Que pertenecen a mi compañía No confío ni en el reflejo que veo en el espejo Y de ningún pendejo me dejo Porque la actitud que manejo Dudo que de alguna manera me lleve hasta viejo Que yo vivo en viaje y no hay quien me relaje Que yo vivo la vida como un salvaje No paso dos bajes y cambio de paisaje No existe un hijo perra que a mí me baje Si quiero un carro lo robo y luego peino Reto un hijo perra que diga que no La mujer que tenía antes era una fiscal pero la chola que yo llena es de tirandro Yo no creo en los te quiero, yo quiero dinero Comenzamos de cero y tenemos poder Bajo el efecto de droga yo no me acelero Soy un demonio y no me pueden vencer Yo vivo mi vida y vivo como quiero Hacemos lo que sea pa' tener dinero En medio de tu cega te hago un agujero Yo soy el mejor aunque no sea el primero Yo vivo mi vida y vivo como quiero Hacemos lo que sea pa' tener dinero En medio de tu cega te hago un agujero Yo soy el mejor aunque no sea el primero Ya me da la vida, sabes que soy un loco suicida Tengo el dinero, el mundo en la mira Quiero ver quien es el que me tira Vamos a ver si después no respira Por eso es que yo tengo el metal Vivo la vida siempre a mi legal Vivo a lo loco, vivo original Nunca me verán en un funeral No bajo la luna, rompemos el cristal El corazón se acelera, empieza a palpitar Que sabes que esto se va a poner fatal Vivo como quiero como un criminal Yo soy su terror, yo soy su final Y de ustedes, yo soy su papá Yo soy la callecha persona de todos ustedes Yo soy el real mejor Y eso lo saben, la gente me quiere Yo sé que me pagan La droga se mueve aquí, nunca disparen Lábamos dinero y la concha es humana Eso es un re concha, es humana No es que me pare, vivimos speed Quemamos la weed, flood MTV Crips Cambio de speak, dinero y drill Bitches y queens Y es que con todos ustedes nunca me comparen Vivo como quiero y la concha es humana Así que disparen, nunca se regalen Una bala en tu pecho, te cambia la vida Una vida se muere y llega una bandida Tu vida es vendado, yo vivo suicida Yo soy una estrella y esto es una convenida Yo soy un maldito, tú eres una estilla Clavada en mi coro y no tienes salida Por eso es que ahora yo vivo en mi vida Buscando dinero, no encontré la salida Yo soy un maldito, tú eres una estilla Clavada en mi coro y no tienes salida Por eso es que ahora yo vivo en mi vida Buscando dinero, no encontré la salida Esto es Blackjack Records, dímelo Upa Se juntaron los perrequitos de las babies De tus babies Este beat está muy hijo de puta Por eso yo quiero dejar ahí claro Que yo siempre ando colando Hey, amén ¡Gracias! 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 Gracias.